Comenzamos. Funciones de potencia o potenciales. Now, let's change a and make it negative. Let's make it minus 1. In general, y equals x to the minus a power is the same thing as 1 over x to the positive a power. So this function is x to the minus 1, which is the same thing as 1 over x to the first power, or 1 over x. Now, let's make area 0.5. Okay. So this function is y equals x to the 0.5, which is the same thing as the square root of x. For which power is a, does the power function turn out to be concaved down? A ver. Tenemos ahí... Vimos ejemplos de funciones donde la variable independiente sea elevada a una potencia. Vimos qué sucedía cuando la potencia era negativa, ahora es positiva. por cierto, es un número irrazonal. Bueno, ya es número irrazonal. Un número irrazonal. punto cinco, un medio irrazonal. No es pi. pi es irrazonal. No es e. e es irrazonal. Es un número irrazonal. que es lo mismo que elevar la variable independiente a un n que es igual a tener la raíz cuadrada de 19 bien, cuando la función potencial o sea una función elevada a una potencia es concavada cuando el valor de la potencia en este caso representada por la letra a es un número mayor que 1 cuando es mayor que 0 pero menor que 1 las palabras son un número racional menor que 1 o cuando es mayor que menos 1 pero menor que 0 las palabras negativas pero racional o cuando la potencia es negativa por ejemplo menor que 1 en que caso la forma de la función es concavada esta que está un poco de graficada o enzucada no es concavada o concavada si la empezamos a trazar vemos que es que tal vez podría ser una parábola aunque no fuera una parábola para continuar esta pendiente así le da una característica de carácter ¿cóncavada? abajo ¿y cómo es el valor de la potencia? ¿a cuál corresponde? tendría que ser negativa tendría que ser negativa tendría que ser negativa entonces podría ser cualquiera de estas dos no tampoco ¿cuál es? la segunda o sea un número menor que 1 a es menor que 1 punto 5 es menor que 1 pero es mayor que 0 o sea no es negativo great now let's just look at positive powers which is when the exponent a is greater than 0 for positive powers when you put really big values of x into the function what values of y do you get out? ahora para potencias positivas en este caso es x a la 1 ¿qué se sucede cuando cuando ¿qué sucede con el valor de y cuando x es muy grande? y se acepta a 0 y se hace negativo infinito o o que se hace muy grande positivo le faltaría de poner ahí la tercera ya está aumentando el valor de y conforme aumenta el valor de x great nada de ser otra vez bueno pero también como el valor de y puede ser bueno si aquí tiene el valor de y dice que la anterior si la anterior ahí está dice que para potencias positivas en este caso es 1 es positivo si es positiva sigue siendo positiva sigue siendo positiva aún así va aumentando el valor de y tal vez poco porque la potencia es muy pequeña pero sigue aumentando ¿qué sucede cuando son negativas? conforme aumenta x disminuye el valor de y dice que cero bien ahora sí great now let's set a to be a negative value it's like this so now what happens to the function as x gets really big ahora tenemos la potencia la potencia a la que se eleva la función es negativa ¿qué sucede con el valor de y? se acerca a cero ¿no? ¿no? se acerca a cero la primera no se hace uno se acerca a cero que es lo que dice la primera se acerca a cero ok bien ok so let's look at these negative values of a what happens as x gets really close to zero but stays positive so we're looking at values of x that are closer and closer to zero on the positive side what happens to the function ahora cuando la potencia es negativa ¿qué sucede cuando el valor de x se acerca a cero? no pero ¿cuál de las dos rectas tengo dos? x y y la de y entonces ¿qué sucede cuando x se acerca a cero? ¿qué pasa con el valor de y? más que acercarse bueno por eso de acercarse a cero se está acercando al eje de y pero ¿qué sucede con el valor de y? se vuelve cero ¿se vuelve cero? no 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 cero cero de vez aquí ¿qué sucede? cuando x vale dos y vale ese poquito cuando x vale uno vale arriba de uno menos entre uno y dos cuando x vale punto cinco ahora vale como tres cuando x vale punto y cinco ahora vale como cinco aumenta el valor de y aumenta el valor de y entonces y es lo hace esta nos acerca a cero no es negativo sino que va aumentando el valor de y hasta que se me diga bien es la primera parte funciones de potencia vamos a ver qué sucede cuando las funciones de potencia x a la a se multiplica por otra x a la b tenemos aquí x elevado a 80 que sucede o las reglas para las potencias here we'll discuss the rules for multiplying and dividing the powers with the same base so suppose you have x cubed and x to the fifth which of the following choices is the product of these two quantities bien tenemos ahí x al 5 o x a la quina cuál de las siguientes expresiones de x es igual al resultado de ese x cuadrada x a la octava x a la quinta x a la vejésima potencia x a la vejésima x a la vejésima x a la vejésima no a la octava pero por qué y por qué se suma por qué no se resta es una palabra de Dios así estaba en las tablas de Moisés primer mandamiento sumarán las potencias si así es algún poder divino que manda en las matemáticas lo ordenó no let's expand what's written here first let's look at x cubed which we know is x times x times x next we're going to look at x to the fifth which is x times x times x times x times x and we'll multiply and we'll multiply these together so this is eight x's which is x to the eighth no es porque alguien se lo ocurrió o haya sido Zeus vector por ¿eh? tengo un punto en la carita ah dijiste no perderse esto bueno let's quickly see how you got x cubed is x times x times x and x to the fifth is five x's all multiplied by each other their product is all five plus three or eight x's multiplied together so that's x to the eighth next question in general what is the product of x to the a and x to the b como regla general y se puede tener como conclusión de esta observación ¿cuál sería la expresión correcta? ¿acorda? x elevado a la suma de las potencias que sería la regla pero no es porque alguien lo mandó haya sido Zeus o Thor o o este o que es al cuarto no sé o ninguna de ellas right is x to the a plus b now let's turn our attention to division what's x to the sixth divided by x squared ¿cuál es el caso del cociente de dos potencias? la segunda x a la cuarta ¿y por qué? in the numerator we have six x's so we're multiplying by x six times in the denominator we have x squared or x times x we can cancel out two of the x's from the numerator and the denominator and this leaves us and this leaves us with just four in the numerator and that's equal to x to the fourth exactly because x to the sixth is six x's multiplied together and x squared is x times x the two x's in the denominator kicks out two of the x's in the numerator that leaves x times x times x times x or x to the fourth so in general what is x to the a divided by x to the b? ¿cuál sería la regla general? la regla general la regla general la regla general la regla general x o sea es la diferencia o la resta de la potencia del denominador a la potencia del numerador ¿bien? yes it's x to the a minus b to summarize you found that x to the a times x to the b is x to the a plus b and x to the a divided by x to the b is x to the a minus b so in general when you multiply two powers with the same base x in these examples you can add their x-bonics and when you divide powers with the same base you can subtract their x-bonics bonito, bonito ahora vimos el caso en el cual la variable es elevada a un número conocido una potencia ¿qué sucede cuando la relación de estos dos términos la variable y la potencia digamos que se invierte funciones exponenciales o de exponente let's talk about exponential functions previously we talked about powers which were functions of the form y equals x to the a where a is the constant number now let's talk about exponentials to make an exponential function let's switch the a and the x so that the a is now raised to the x power and that's an exponential it's a function in which a constant number is raised to the power of a variable like the x here let's also multiply this function by a constant capital A and let's also replace the little a with a b we'll use b here because it represents that's the base of the exponential function great next we'll grasp exponential functions entonces esa es la forma de una función exponencial la variable ahora es la potencia en cambio en la potencial la variable es una constante now here's a graph of an exponential function that you can change you can drag this slider here to change the a the coefficient in front of the exponential and you can change b the base of the exponential by dragging this slider so the question here is let's say that b is greater than 1 and a is positive it's bigger than 0 as x gets really really big what happens to this function bien ok ahí nos pone como ejemplo de una función exponencial y es igual a 0.5 o 1.5 que multiplica a 1.5 o 1.5 elevado a la x x va a cambiar 1,2,3,4 ¿qué sucede cuando el valor de y cuando x aumenta? se hace muy grande tiende a 0 o se hace negativo lo primero se hace grande great now let's keep this coefficient a as positive but let's change the base b so that it's less than y so here's a value of b that's less than y now what happens as x gets really really big en una función exponencial entonces la variable es el exponente exponencial y tenemos dos números constantes para esta función esa función así es y es igual a 1 por punto 7 a la x varían x y la tía y 1 es constante y 1 por 7 es un constante para otra función podrán ser diferentes y entonces cambiar a la forma de la función para esa función en la cual estos dos números que en este caso son constantes son constantes el número a es el coeficiente que multiplica al número que es elevado a la potencia que cambia la variable que indica la variable que indica este la conocemos como este número es la base por eso es la base el valor de la base es menor que 1 es un número racional el valor del coeficiente es positivo que sucede cuando estos dos números son así el coeficiente es positivo y la base es racional menor que 1 que sucede con el valor de la función con y se hace muy grande se acerca a 0 o se hace negativo se acerca a 0 va disminuyendo va disminuyendo va disminuyendo y llega a y casi de 0 ok last question here we want to know for which values of a and b will this exponential function be concave down right now it's concave up it's smiling there we go this is a concave up function but how can you change a and b so that the function is concave down or frowning ok ahí no estamos tanto es ahora una función exponencial el coeficiente a es igual a 1 es un número mayor que 0 por supuesto y ahora la base es mayor que 0 positiva y lo que se ve es que la forma de la función es concave arriba para que la función sea concave ¿qué debe suceder con la base o con el coeficiente? la base debe ser pequeña la base debe ser grande A debe ser con el coeficiente A debe ser positivo o el coeficiente A debe ser negativo A debería ser positivo ¿qué les parece en lugar de marcarlo? bueno es positivo ¿no? ¿qué pasa si lo hacemos negativo? creo que la hipótesis resultó errónea entonces A debería ser negativo buen trabajo gran trabajo ya vimos funciones funciones potenciales y vimos este caso de las funciones exponenciales vamos a ver qué sucede cuando se multiplican se dividen ahora funciones exponenciales ya vimos las funciones potenciales vamos a ver qué sucede con las funciones exponenciales las reglas para las funciones exponenciales o para los exponentes let's talk about rules for combining exponencial funciones here are two exponencial functions 2 to the x and 3 to the x what's their product first we can rewrite 2 to the x as 2 times 2 times 2 times 2 et cetera and 3 to the x as 3 times 3 times 3 times 3 et cetera and we've written x2's and x3's here in this case we have five 2's and five 3's but in general you would have x 2 to the x times 3 to the x is the product of all these numbers let's combine the 2's and the 3's vertically in pairs the product of each 2 and 3 is 6 so now we have x6's all multiplied by each other so what is another way to write 2 to the x times 3 to the x si eso es así cual sería la expresión equivalente al producto de 2 a la x por 2 a la x 5 a la x 6 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 a la x right it's 6 to the x next question let's replace the 2 and the 3 with variables a and b using what you just saw multiplying 2 to the x and 3 to the x what is the product of a to the x and b to the x what's the other expresión al producto general a por b a la x a por b a la x entonces vimos que era 2 por 3 sería 6 2 entonces nos queda a por el producto de las constantes elevado a la potencia x right it's the product a b then raised to the x power last question what happens if we replace the multiplication with division in other words what is a to the x divided by b to the x what happens what happens in the case of the cociente of the two expresiones exponenciales what would be the rule the last the third the third the third the 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 exact Exactamente. Aquí son los rules para multiplicar exponentes de la misma. Bien, vamos a escribir a de x y b de x. En la numeración, tenemos a, x times. Aquí estoy solo haciendo 3 veces. Y en la numeración, tenemos b, el mismo número de veces. Si miras a estos parénticos, podemos ver que esto es igual a a sobre b, times a sobre b, times a sobre b, y así, x times. This leads us with a over b, all to the x power. Es por esto, otra vez. No es por dogma de ese, de acuerdo. Exactamente. So here are the rules for multiplying exponentes raises the same power. a to the x times b to the x equals a b to the x, and a to the x over b to the x equals a over b, then raise to the x. Ya vimos a las potencias, ya vimos a las funciones potenciales, las funciones potenciales, las reglas de las funciones potenciales, y ahora las reglas de las funciones exponenciales. ¿Qué características o qué propiedades tiene el número de e? Peculiaridades que tiene el número de e y no así el número pi. Es interesante que haya una relación con lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver. Here we'll talk about Euler's number, named after the mathematician Leonard Euler. Euler's number is abbreviated as the letter E. E is a very common number in math and science, about as common as the number pi. And so in math and science, if you see a lowercase e, it almost always refers to Euler's number. E is equal to approximately 2.71828, 4, 5, 9, 0, 4, 5, and so on. It's usually good enough to remember that E is approximately 2.71828. E has several important properties. One of them is that it's equal to 1 plus 1 over 1 factorial, plus 1 over 2 factorial, plus 1 over 3 factorial, plus 1 over 4 factorial, and so on. As you keep adding 1 over factorial terms, this sum approaches, or converges, to E. What's the sum of the terms that we've listed here? entonces el número de hoy es el que es 2.7, 1, 8, 2, 8 ¿de dónde sale? ¿por qué es ese número? ¿cómo se puede obtener? el número de P se puede obtener de varias formas se puede obtener si buscamos la relación entre el diámetro de un círculo y su circunferencia el número de P se puede obtener 62, 94, etc el número de hoy sale del resultado de esta suma de 1 más el cociente de 1 de 1 factorial más 1 de 2 factorial más 1 de 3 factorial ¿qué son los números factoriales? ¿sí recuerdan los números factoriales? ¿qué son los números factoriales? nos está dando indicación símbolo admiración ¿dónde están simulaciones? significa que hay que a este número hay que multiplicarlo por la ría no, el número es más 1 1 más 0 1 más 0 2 es 1 más 0 1 más 0 1 más 0 1 factorial sería 1 2 más 0 sería 2 más 1 3 3 3 más 2 más 1 más 1 más 1 menos 6 4 más 3 7 más 2 más 1 1 1 1 1 1 3 4 4 5 ¿y lo sacas del binomio del mismo? ¿del qué? del binomio del mismo del binomio del mismo ¿cuánto es aquí? ¿cuánto es aquí? 1 The first term is just 1 The second term here is 1 over 1 factorial which is 1 2 factorial is just 2 so this is a half 3 factorial is 6 so this is 1 6 4 factorial is 24 so that's 1 24 and then for 5 factorial and 6 factorial we might not use a calculator Let's start putting all of this in so we have 1 plus 1 over 1 factorial which is 1 plus 1 over 2 factorial which we said is a half plus a 6 plus 1 over 4 factorial you can write it like that plus 1 over 5 factorial plus 1 over 6 factorial when we evaluate it we get 2.718 so that large sum is equal to 2.718 es fácil compromiso el factorial es la multiplicación digamos que es la suma abreviada 2 por 1 1 por 1 me da 1 2 por 1 me da 2 entre 1 1 entre 2 me da 1 medio 2.5 3 por 2 por 1 3 por 2 6 por 1 6 me da 1 sexto 4 por 3 12 por 2 24 por 1 1 1 24 4 5 5 por 4 20 por 3 60 por 2 120 por 1 120 es 1 entre 120 el siguiente término de esta suma en el número en el número factoriales si fuera la suma de los términos no llegaríamos a este número sea un número más pequeño si mayor que 2 pero menos que 2.7 como estaba soquillante el resultado estamos viendo también tengo 2.3 más etc a lo mejor llegaríamos a otro número interesante pero el número de los números en particular sale de la relación de los factoriales vamos a ver como siguiente tema en el curso como siguiente tema no, siguiente tema es límite y luego vamos a ver su serie de posiciones cuando veamos las serie de posiciones vamos a retomar esto entonces no lo olviden no lo dejen no es una más noticia de ahorita salió ahorita porque estamos viendo qué sucede cuando el número de la hora se encuentra en una función entonces aquí el hecho es que el número de obviler sale de esta suma de estos términos y es igual a 2.718 etc etc 2.718 nos conformamos con ese por el momento n equals 100 y se puede expresar en términos generales como este uno más una entre n a la misma cuando n se hace muy muy grande qué sucede con esa suma cuánto va a ir por ejemplo cuando n es igual a 100 que es un número bastante grande hay un cuaderno pinza en sus dedos en sus calculadores hasta allá abajo cuántos n es igual a 100 qué sucede si es uno más un centésimo a la centésima potencia esto sería igual a 1 más un centésimo todo a la centésima potencia y esto es igual a 1.001 a la centésima esto es igual a 1.01 a la centésima punto 0.01 no es es igual cuánto da ya lo tienen por ahí a ver 2.7048 y sigue 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 bueno nos aceptó con cuatro decimales 2.7048 right and if we set n equal to a million then 1 plus 1 over a million all raised to the millionth power is 2.71828047 very close to our expression for e choosing even bigger values for n would give us closer approximations for e this fact about e has important applications to banking and finance and e is commonly used as the base in exponential functions often when functions are written as b to the x you'll see them written with e in the base instead of any other number so suppose b is equal to e to the k k is the power to which you have to raise e so that e equals e to the k then which of the following is an expression for y bien entonces habíamos visto que una función exponencial es aquella en la cual un número constante es elevado a la variable x b podría ser 2.7 1 8 2 8 7 ya igual a y la potencia puede ser si y es igual a b a la x y b es igual a a la k si x es igual a x igual a esto cual de las siguientes expresiones es equivalente a esa función es decir a que sea igual la función la función tiene igual que es igual a b a la k por x b a la menos k por x e a la k por x o e a la menos k por x e a la k e a la k e a la k por x la tercera correcto right y equals e to the k to the x which equals e to the k x so by choosing the right value for k any exponential function can be rewritten with e as its base next we'll take a closer look at functions of the form e to the k x so here's a graph of y equals e to the x and you can change the coefficients here in front of the e and in front of the x by dragging these two sliders down here a and k ok so if x gets really 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 big which of the following is true about what happens to this function y cae entonces una constante y el exponente sigue siendo la variable dependiente o independiente porque independiente x cuando la variable independiente x se hace muy muy grande ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para a por e a la k por x si a es positiva entonces la función se hace muy grande para cualquier valor de k o y o si k es positiva la variable se hace muy se acerca a cero para cualquier valor de a si a y k son positivas la función se hace muy grande si a y k son negativas la función se acerca a cero tenemos un ejemplo a es positiva k es positiva la tercera sería cierta si a es positiva y k es positiva la función se hace muy grande si a es positiva la función se hace muy grande para cualquier valor de k cambiamos el valor de k se sigue siendo muy grande y no y si es para cualquier valor de k podría ser también para valores negativos de k que pasa con y se acerca cero entonces esta no esa no bien ok puedes a ver así estaba más o menos si k es positiva ahí es más punto cuadra positiva se acerca a cero para cualquier valor de a en ese caso a es positiva si el aumento a sigue aumentando la función pero que pasa si a se hace negativa el valor de y se acerca a menos infinito aumenta a menos infinito entonces la segunda tampoco es valida y la tercera opción la cuarta la cuarta si a y k son negativas la función se acerca a cero si a es negativa y k es negativa también a es negativa aquí está a negativa k es negativa que sucede con el valor de y se acerca a c no estamos viendo qué pasa cuando aumenta el valor de x no cuando hay medio valor de x por encima cuando x se hace muy negativa se ve y se hace muy negativa en ese caso nos está preguntando hacia allá aunque tu observación es correcta bien entonces ahora cuando el valor del exponente x se hace negativo ahora sí cuál sería cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas ahora es para el exponente que pasa con el valor de la función si a es positiva en ese caso el conocido de a es positiva la función se hace muy grande para cualquier valor de k ahí k es positiva y qué pasa con la función se acerca cero entonces la primera afirmación parece que no es correcta no es cierta es falsa si k es positiva si k es positiva y es positiva se hace se acerca cero por el valor de a al menos para a igual a 1 si se acerca cero cambiemos el valor a hagámoslo negativo también al hacer al disminuir el valor de x para hacerse más negativo el valor de y se acerca a cero entonces esta es cierta la segunda si a y k son positivas el valor de y en este sentido se hace muy grande vamos a ver esta es positiva hay casos positivos que pasa con y cuando x disminuye tiende a cero no va para acá entonces el valor de y se acerca a cero esta es falsa y la última afirmación si a y k son negativas negativo k negativo e la función se acerca a cero ¿se acerca a cero? si a es negativa k es negativa y se acerca a cero no nada más hay una afirmación correcta cierto si k es positiva se acerca a cero para cualquier valor del coeficiente ok last question just to see if you're paying attention suppose you have a function y equals a to the x is it possible we write this function as y equals e to the kx for some value of k ¿eso es cierto o es falso? para una función y a la x la podemos expresar también como e a la k por x ¿es cierto o es falso? ¿eh? no estuvieron poniendo atención fue lo que hicimos hace rato ¿sí? esto o sea para cualquier función de a si tú sustituyes esto a ti debe ser igual ya lo vimos ah bueno no está están preguntando base e no va a ser otra cosa ¿es que a podría ser otra base? tendríamos que ver cuál sería la base aquí vamos a ver de a e si si es e en este caso sí para otras bases necesitaremos hacer el el mismo análisis ok entonces bien el siguiente punto a revisar sería logaritmos pero ¿qué les parece si mejor lo hacemos iguales? por hoy terminamos digo esto como te das cuenta hay que digerirlo y vamos al puro logaritmo a la pura revisión de las funciones logarítmicas es equivalente a todo lo que índice al otro entonces vamos tranquilos con calma hay que digerirlo hay que mascarlo y lo vemos con calma la próxima clase gracias